Y poco a poco y a cuenta gotas está llegando la gasolina a las estaciones de servicio de la ciudad, por el momento cuatro. Este es el ambiente que se vive en una de ellas durante las primeras horas de la mañana. En al menos cuatro estaciones de servicio empezó la venta paulatina de combustible. Bajo el control de la policía, muchas personas madrugaron a abastecerse de gasolina. ¿Desde qué hora está aquí? Desde las cuatro de la mañana estoy volteando buscando bomba y aquí paré a las seis y media y ya vamos para qué, unas cinco horas, seis horas ya. Buscando gasolina. Duro, duro compañero, duro, porque de las cinco me estoy por aquí buscando gasolina, papi, ya. Estamos llegando a ver cómo nos va, papi, a zarado, papi, voy a trabajar. Y a pesar de la angustia por tanquear su vehículo, aquí muchos esperan con paciencia su turno para poder llenar su moto o carro y tomar rumbo a su trabajo. Complicado porque estamos haciendo turnos de 24 y 36 horas y no nos dan prioridad algunos, me parece muy mal. A las seis de la mañana aquí estoy haciendo la colita como de unas cuatro cuadras y para poder llegar al trabajo. Gracias al corredor humanitario se ha logrado trasladar a Cali 10.000 galones de combustible que hoy se están distribuyendo en la capital del Valle.